Vamos a hablar de lo que es LaTeX. Como tal, LaTeX es un sistema de tipografías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a generar un documento con ciertas fuentes para nuestros documentos. Al final nos permite generar documentos que pueden ser visualizados en cualquier sistema operativo. No es como un procesador de textos como en el caso de Word, donde para abrir un documento de Word necesitamos un programa que entienda el código completo del archivo .doc o .docx en la actualidad que genera Microsoft Word. Eso no pasa con TeX en específico. Ya sé que dije que íbamos a hablar de LaTeX, pero LaTeX no es una cosa más que una extensión de macros del propio TeX. TeX es el lenguaje como tal de tipografías, es el sistema de tipografías para ser preciso. La diferencia de Word. Nosotros necesitamos igual un programa que entiende el código de TeX. Eso no vamos a estar exentos. Pero el resultado final, el documento que nosotros vamos a generar con ese lenguaje de TeX o con el sistema de TeX, se puede abrir en cualquier sistema independiente de que tenga o no el sistema de TeX. Eso es a lo que me refiero en que se diferencia de Word. Word necesitamos forzosamente. O el propio Word, el propio Microsoft Word. O necesitamos algún programa que entienda cómo funcionan los archivos que genera Word. En este caso, no. La idea de TeX es crear algo universal y que no dependa, por ejemplo, de si tenemos fuentes instaladas o no tenemos fuentes instaladas, para símbolos que se utilizan mucho en ciencia. Entonces, originalmente TeX fue creado para el ámbito científico, tuvo mucho éxito, pero hoy en día puede ser utilizado para muchas cosas más. Incluso puede ser utilizado para crear partituras en música, ya que tiene librerías específicas que nos permiten generar pentagramas y ahí escribir a partir de ciertos símbolos toda la partitura. Entonces, tiene varias aplicaciones hoy en día TeX. Ya no está reservado al ámbito científico. Ahora, ¿qué es TeX? TeX, y lo voy a escribir de esta manera, es un sistema de tipografías. Esto quiere decir que vamos a poder generar documentos con una serie de símbolos muy específicos, ya que en ciencia ocupamos bastantes símbolos que no son de uso común cuando redactamos textos usuales, pues se necesitaba un tipo específico de sistema que pudiera introducir estos símbolos. Escribir un artículo científico en máquina de escribir no era una tarea sencilla. Inclusive, muchos preferían escribir el texto en la máquina. Cuando tenían que meter un símbolo, giraban el rodillo de la máquina de escribir un poco hacia arriba para poder sacar el papel y poner el símbolo a mano y luego volver a acomodar el papel con ayuda del rodillo para continuar la escritura. A solución de esto, en la década de los setentas, Donald Trump, diseñó TEG, creó el sistema TEG. El sistema TEG de tipografías permitía generar documentos y no digo permitía, permite generar documentos con ciertos tipos de símbolos que utilizamos en ciencia. Ese fue su objetivo y lo logró. Y de hecho tuvo bastante éxito porque facilitaba una tarea muy complicada en máquinas de escribir o incluso a mano. La simplificó para las computadoras. Fue bastante, bastante útil. Tuvo mucho éxito. ¿Cómo lo hacía? Bueno, a partir de una serie de símbolos, de símbolos, a partir de una serie de comandos, éste generaba los símbolos necesarios, los formatos necesarios para los documentos y éstos se exportaban en lo que se conocía como un documento de VI, Device Independent Format. O sea, un formato independiente del dispositivo. Antes del PDF, como tal el que conocemos de Adobe, se utilizó DBI. DBI es el formato de salida de TEG, lo que permitía que cualquier computadora que pudiera leer archivos DBI pudiera entender los símbolos que habíamos introducido en comando TEG, sin necesidad de tener el código TEG, sin necesidad de tener el sistema de TEG. Solo necesitaba un lector de DBI. Lo mismo que pasa hoy en día. Nosotros para leer un libro solamente necesitamos un lector en formato PDF, solamente necesitamos un lector de PDF. No necesitamos tener todo el programa que generó ese PDF. Entonces, en esa época, pues, utilizábamos DBI. Y Donald, después de un tiempo por la década de los 80, decide dejar de darle soporte a TEG. Y no deja de darle soporte en el sentido de que lo haya descuidado completamente o algo así, sino que decide que a TEG ya no se le van a agregar más funcionalidades. Que ya tenía todas las funcionalidades necesarias. De hecho, el sistema de tipografías que utiliza o la fuente que utiliza es creada por él. O sea, el programa está completo. Y lo único que se dedica es que las actualizaciones grandes que ha tenido, que la más reciente fue en 2021, solamente son de corrección de errores. Ya no agregó más funcionalidad. Y esto es una gran ventaja en cuanto a los programas, en cuanto al desarrollo de software en general. El no agregar funcionalidades que no son necesarias evita el acumulado de errores o la acumulación de errores. Lo evita completamente. De esta manera, pues TEG hoy en día es uno de los programas con la menor cantidad de errores que existen. El problema con esto es que se requieren nuevas funciones a lo largo del tiempo. Conforme se mejoraron las computadoras, se necesitaban agregar funciones a TEG. Pero Donald decidió no hacer eso. Se quedó con el sistema tal cual como querían. Lo único que hizo es poner TEG a disposición de todos. Todo el código de TEG, toda la documentación de TEG, la puso al alcance del público. Y cualquiera podría diseñar su propio sistema TEG. Con la única condición de que no se puede llamar TEG. T-E-X. Esas palabras están reservadas para el original. Ahora, ¿dónde puedo conocer toda esta documentación del sistema? Bueno, lo podemos ver en la página de C-T-A-N o C-T-A-N o Comprehensive Tech Archive Network. Este es el recopilatorio de toda la documentación que es necesaria para crear un sistema de TEG. ¿Por qué son necesarias nuevas funciones? Bueno, el formato DBI dejó de utilizarse. Hoy en día es más común utilizar el archivo PDF. Por tanto, necesitábamos, se necesita un sistema que genere PDFs. Esa es una. Otra opción es que hoy en día podemos utilizar procesadores con muchos núcleos. ¿Por qué no crear un sistema TEG que aproveche esos núcleos para la generación de los documentos? Esa es otra modificación. Tampoco la tiene TEG. Por default, no la tiene. Comenzaron a surgir nuevas fuentes. A partir de que Microsoft Word comenzó a evolucionar, una de las cosas que aportó en cuanto al uso de fórmulas es que creó fuentes o tipos de letra específicos para estos símbolos que podían variar. Cosa que TEG de inicio no puede. Solamente utilizaba la fuente que había construido Donald. Entonces, ¿por qué no utilizar este tipo de archivos? Archivos que hoy en día podemos encontrar en la red. ¿Por qué no aprovecharnos de eso? Bueno, se creó otro sistema que agregara esa funcionalidad. Así es como empezaron a surgir los derivados de TEG. TEG es el original. Esta palabra está reservada completamente para el sistema creado por Donald. y comenzaron a surgir diferentes adaptaciones de TEG con extensiones. No son precisamente TEG como tal. Se pueden considerar sistemas independientes. Uno, por ejemplo, que es el más utilizado y que realmente es con el que se va a trabajar es PDF TEG. Otro que se utiliza actualmente es GTEG. Este, de hecho, es el que permite utilizar las fuentes que están instaladas en nuestro sistema operativo. Los tipos de letra que tenemos en nuestro sistema operativo los podemos utilizar en cualquier documento TEG en este sistema. y otro adicional que tiene unas grandes ventajas en cuanto a rendimiento es LUA TEG. Si vemos una común en cuanto a los nombres de estos sistemas es que ponen un símbolo que los represente, una serie de letras que los represente y posteriormente ponen las terminaciones TEG para indicar que son sistemas que se crearon a partir del código original de TEG. No es una regla pero es algo tradicional en honor a que pues fue creado originalmente por Donald quien le llamó TEG a su sistema original. Entonces, estas son versiones del sistema original TEG. Podríamos decirlo en términos de programación que estos son otro tipo de compiladores. Entienden código TEG y aparte agregan funcionalidades. Por lo tanto, pueden contener su propio código propios códigos que sirven por ejemplo en PDF TEG y que no sirven en GTEG. Códigos que sirven en GTEG y que no sirven en LUA TEG y códigos que sirven en LUA TEG pero por ejemplo no sirven en TEG. Sin embargo, los tres entienden todo el código o los cuatro entienden todo el código de TEG. La base tiene que entender todo el código de TEG. Ya los adicionales son extras pero deben entender todo el código TEG. Y entonces, aquí todavía no aparece la TEG. ¿Qué es la TEG? La TEG no es un sistema de compilado de TEG como tal. No es un derivado de TEG. Sin embargo, la TEG es una extensión. La TEG es una colección que creó Leslie Lamport de macros que facilitaban la codificación de documentos de TEG. El código de TEG a veces para algunos podría ser bastante extenso, bastante grande para hacer cosas simples y entonces lo que hace Leslie es crear una serie de comandos o de simplificaciones de comando del documento de TEG. A estos les llamó macros y de hecho así los conocemos en programación. Los macros no son más que una serie de instrucciones en el lenguaje original que se simplifican con un símbolo, que se representan con un símbolo. Entonces, la TEG es diseñado por Leslie y no son más que una colección de macros. Al final del día la TEG es TEG solamente que los comandos de la TEG simplifican todos los comandos necesarios en TEG a una serie de instrucciones más simples. Facilita el uso de TEG y bastante que lo facilita. Por lo tanto, todos estos que están aquí tienen su respectiva extensión. Al menos estos tres tienen su respectiva extensión. En PDF TEG podemos encontrar PDF LATEG. Igual en JITEG podemos encontrar JILATEG. y en LUA-TEG podemos encontrar LUA-LATEG. En todos podemos encontrar su respectiva serie de macros que simplifican el código. Entonces, LATEG no es un sistema aparte de TEG, solamente es una colección de macros que permiten la facilidad de ingresar código de TEG. al final todo lo que escribimos en LATEG se traduce a código TEG. Todo lo que hagamos en PDF LATEG se traduce a PDF TEG. Entonces, LATEG como tal es TEG al final del día. Y entonces, podemos utilizar esto para crear símbolos o documentos en matemáticas. Por ejemplo, este es un documento creado en LATEG. ¿Qué compilador va a estar utilizando? PDF LATEG. Es el más común. Solamente cuando se requieren fuentes específicas, por ejemplo, para los lenguajes árabes, que sus fuentes son muy específicas, es recomendable mejor utilizar JILATEG. Pero en general, cuando no tenemos que utilizar símbolos muy específicos, trabajamos con LATEG. Incluso, de hecho, LATEG tampoco ya tiene problemas con fuentes arábicas. Entonces, esto es un ejemplo de un documento LATEG. No entro en detalles en él, nada más es para que vean que realmente es código al final del día que es fácil de entender. Entre comillas, ya cuando uno está acostumbrado ya es fácil de entender. Esto no parece realmente al final algo que me vaya a resultar en un documento PDF que contenga símbolos matemáticos. Ah, pero si yo lo compilo en este momento, me genera este documento PDF que contiene toda esta fórmula. Todo esto que está aquí está descrito por medio de código de LATEG. O sea, son macros que después se trasladan al código original de TEG. Entonces, esto genera este PDF. Todos estos símbolos, el de raíz cúbica, el de raíz cuadrada, las fracciones, el propio símbolo que representa LATEG, el propio símbolo que representa TEG, todo está en código aquí. Uno pensará que es más complicado el estar escribiendo un documento en línea y luego agregar los símbolos por medio de la inserción de ecuaciones como pasa en Word, pero créanme que es más sencillo trabajar de esta forma y no es necesario estarse aprendiendo todos los comandos. Cuando vuelve frecuente el uso de LATEG, ya los comandos se memorizan y va a ser sencillo. Es como cualquier lenguaje de programación. Así va a pasar. En un inicio parece que son muchos comandos. Incluso ni siquiera tengo que irme en un lenguaje de programación como un idioma, aunque en un idioma hay muchas más reglas. pero aquí no. Aquí la idea es aprendernos qué significa cada comando y como les dije no es que nos los tengamos que aprender todos de una sola vez. Los más frecuentes se van a quedar grabados siempre en nuestra memoria y otros que tengamos duda hay muchas herramientas o muchos libros que nos pueden brindar una colección de comandos. De hecho, la herramienta que tengo aquí que se llama TextMaker permite agregar diferentes comandos de manera directa sin tener yo que memorizarlos. Pero bueno, esto a mí en lo particular no se me hace tan eficiente a menos que tengan un atajo del teclado asignado y entonces sí sería de gran utilidad. Pero como les digo, la mayoría de veces los vamos a tener mentalizados los comandos que va a ser natural la escritura. Incluso cuando comparten una ecuación por ejemplo por algún sistema de mensajería, pues incluso si mandan el código TEG o el código LATEG y las dos personas lo entienden van a ver que es más fácil la comunicación en ese sentido. Y después de todo esto de ver qué es TEG ¿cómo podemos trabajar LATEG? Bien, para trabajar en LATEG tenemos dos alternativas. Utilizar un editor de código, un editor de texto y un compilador en terminal que permita generar el documento LATEG. ¿Cuál va a ser ese compilador? Bueno, puede ser el sistema de TEG puede ser el sistema PDFTEG puede ser el sistema GTEG o puede ser el sistema LUATEG que de hecho nosotros vamos a utilizar LATEG PDFLATEG para ser específicos porque no vamos a usar código TEG sino vamos a utilizar código LATEG que recuerden al final es lo mismo solamente LATEG es una abreviación de TEG entonces PDFTEG lo que va a hacer es generarnos un PDF GILATEG y LUATEG también generan PDF pero tienen otros añadidos entonces no vamos a generar DBI necesitamos un compilador de LATEG en este caso vamos a utilizar PDFLATEG aquí a diferencia de otros lenguajes de programación pues la recomendación es utilizar un entorno específico para LATEG ya que es más más rápido y permite la corrección directa de errores o detección inmediata de errores muchos editores de texto enfocados a programación tienen extensiones o plugins que soportan LATEG como uno de los lenguajes de programación que entienden sin embargo hay unos específicos para LATEG mi recomendación es utilizar los específicos para LATEG porque pues dentro de sus herramientas contienen símbolos que a veces nos pueden resultar de utilidad herramientas que nos ayudan a simplificar cosas como insertar tablas o cosas así y en este caso ¿qué es lo que yo recomiendo? bueno hay dos alternativas la primera es el sistema de Overleaf Overleaf es un sistema o un o un programa en línea que permite compilar código LATEG lo único es que se requiere una cuenta de Overleaf para poder trabajar con él y está limitada a cierto espacio a cierto tiempo de compilación a cierta cantidad de archivos cuando la cuenta es gratuita pero es muy muy completo aunque tengamos la cuenta gratuita si no estamos compilando libros muy muy pero muy extensos entonces no vamos a tener ningún problema ya si están compilando por ejemplo un álbum de fotografías entonces lo más probable es que sí requieran una cuenta profesional una cuenta que tiene una cuota mensual o anual esa cuenta les va a permitir rebasar el límite de tiempo de compilación que tiene Overleaf en las cuentas gratuitas o el límite de archivos que pueden subir a un proyecto aquí se manejan por proyectos en Overleaf en este caso este proyecto es el mismo que puse de ejemplo aquí pero está abierto aquí en Overleaf en Overleaf tenemos tres secciones la sección del gestor de archivos aquí podremos ver los archivos que tenemos en nuestro proyecto la sección del editor donde estará todo el código LATEG que incluso aquí tiene diferentes formas de verse aquí incluso nos permite ver una forma casi similar a como va a ser el archivo de salida pero pues yo prefiero trabajar directamente con el código esto es como si quisiéramos trabajar de una forma similar a Word pero la verdad es que es bastante lento en comparación a trabajar directamente con el código esto es como les dije es equivalente a trabajar con Word en el sentido de que tienen que introducir a partir de botones de comandos del teclado tienen que introducir símbolos fórmulas centrar de manera manual y eso a mi parecer se me hace un poco más tardado y la tercera parte es la vista previa del documento de salida este sería el pdf que nos generaría tiene muchas opciones de configuración si yo voy a la parte de menú aquí me permite descargar todo mi proyecto o solamente el pdf de resultado y tengo aquí diferentes opciones para el compilado vean que me permite escoger el compilador miren aquí está el de el de gilate aquí está aquí está el de luate y está el de pdf late que es el que vamos a utilizar la versión del programa que vamos a utilizar para compilar tiene la versión 2022 esto lo vamos a entender cuando veamos cómo instalar de manera local late o el compilador de pdf late esto de documento principal es porque una de las grandes ventajas de late es que podemos separar todo nuestro código de nuestro documento en diferentes subarchivos lo que va a facilitar la localización de de errores y lo demás son propios del editor autocompletar es que si nos quiere si nos muestra una sugerencia de código y y es coincide con la que nosotros tenemos pues va a completar nuestro código eso ya es completamente parte del editor de overleaf no tiene que ver realmente con late entonces esta es una forma de trabajar el único detalle es que hay que estar en línea hay que estar con una conexión constante para poder compilar cuál es la otra la forma de hacerlo de manera local es instalar un compilador de late el que nosotros queramos una herramienta que contenga los compiladores de late y un editor para late como les dije podemos utilizar cualquier editor de texto si sirve para programar sirve para generar código late hasta el blog de notas nos permite escribir código late lo único es que uno especializado nos va a dar códigos de colores nos va a dar números de líneas nos va a marcar errores específicos nos va a dar herramientas completas para el diseño de documentos en late ¿cómo hacemos para instalar esto? bueno en Linux la manera es sencilla prácticamente en Linux siempre es sencillo lo único que tenemos que utilizar es nuestro gestor de paquetes o nuestro gestor de software en Ubuntu recordemos que es aptitude y aquí solamente escribiendo aptitude escribo search y busco Tejlive Tejlive es el programa o la colección de librerías que permiten compilar código late vean que hay muchos paquetes con el nombre de Tejlive la mayoría de ellos son librerías soporte para el lenguaje chino soporte para el lenguaje arábico soporte para todos los lenguajes soporte para los símbolos irílicos tiene bastantes bastantes paquetes aquí si queremos evitarnos el estar instalando uno por uno lo más conveniente y lo que yo les recomiendo siempre que vayan a instalar latex es buscar el paquete que diga text live full este que está aquí en su distribución Linux buscar este paquete les permitirá instalar todo latex completamente y no se tendrán que preocupar de si tienen una librería o no entonces en el caso de Linux ya una vez que lo encontramos pues es simplemente utilizar el comando sudo aptitude install tejlive full ya no le doy enter porque yo ya lo tengo instalado en el caso de distribuciones basadas en Red Hat como son Fedora o como son OpenSUSE utilizamos DNF y buscamos tejlive igual aquí me parece que igual hay que darle opción install y utilizamos y buscamos tejlive full es el mismo paquete de hecho en Mac también se instala tejlive solamente que en Mac la instalación no es de esta manera entonces con esto ya instalamos el compilador y lo pongo entre comillas de latex porque contiene diferentes herramientas ese paquete de tejlive ya contiene pdf latex gilatex y luatex dependerá de nosotros cuál vamos a estar utilizando ahora para Mac para Mac también es tejlive solamente que hay que utilizar otra herramienta que instale tejlive y el ejemplo de ella es mactex vale mactex va a instalar todo lo necesario para crear documentos de latex incluso brinda un editor para documentos de latex es bastante sencillo no contiene muchas herramientas pero cumple su función y lo instala mactex en windows vamos a utilizar mictex este que está aquí mictex igual contiene todas las herramientas necesarias para compilar código latex veamos que en mictex tenemos versiones para windows para mac para linux pero vamos a utilizar solamente la de windows en mac y en linux es mejor utilizar para mac mactex y para linux quedarnos directamente con texlive para instalar mictex para instalar mictex en windows solo necesitamos venir aquí a la página de mictex lo podemos buscar directo sobre google buscamos mictex y vamos a la sección de descargas en la sección de descargas buscamos windows y buscamos el instalador la versión portable en este caso no la recomiendo tanto ya que cada vez que lo queramos utilizar directo desde una usb o un disco duro externo tendremos que configurar todos los programas o todo el pad para que pueda reconocer los comandos de compilación entonces en este caso es más recomendable el instalador descargamos el instalador que nos va a descargar una versión base y vamos a proceder a instalarlo en este caso yo ya lo tengo descargado me voy hacia descargas y aquí lo tengo tengo mictex ahora aquí es importante que si lo queremos instalar para todos los usuarios en nuestro equipo le demos privilegios de administrador si solo lo queremos instalado para nuestro usuario no va a ser necesario este paso entonces como yo lo quiero tener instalado para todos mis usuarios doy clic derecho clic derecho sobre el mouse y le doy ejecutar como administrador me va a pedir la autorización le digo que sí y comienza la instalación aquí tenemos el contrato o los derechos que tenemos con mictex aquí hay que leerlo damos siguiente y aquí es la opción que les digo tenemos la opción de instalarlo para nuestros usuarios o podemos instalarlo para todos los usuarios en este caso yo voy a seleccionar que lo instale para todos los usuarios esa ventana que me salió solamente es una recomendación de que no es tan frecuente que lo instalemos para todos los usuarios por lo regular la instalación es solamente para el usuario que está instalando mictex en ese momento pero en este caso bueno yo lo voy a instalar para todos los usuarios doy siguiente aquí seleccionamos en qué carpeta se va a instalar como yo lo quiero para todos los usuarios es la carpeta usual de archivos de programa del sistema en el caso de que hayan escogido instalarlo para su usuario solamente va a aparecer su carpeta local damos siguiente y en estas opciones vamos a seleccionar el formato con el que vamos a trabajar por default de tipo de hoja tiene dos en este caso es A4 y tamaño carta escojo tamaño carta pueden escoger A4 dependiendo qué tipo de papel estén utilizando y la siguiente opción es referente al uso de paquetes cuando estamos trabajando en la tex lo más común es utilizar una serie de paquetes para trabajar entonces cada vez que compilemos vamos a tener la opción o de en ese momento descargar el paquete si es que no lo tenemos instalado o cancelar la compilación e instalar en otro tiempo nosotros de forma manual el paquete necesario para compilar nuestro archivo aquí nos da tres opciones para seleccionar primero cada vez que compile y no encuentre un paquete me va a preguntar qué hacer si lo quiero instalar o no lo quiero instalar en ese momento o automáticamente seleccione que no quiero instalarlo en ese momento y cancele la compilación o que continúe la compilación y me descargue automáticamente el paquete que vamos a requerir instalar si yo tengo los privilegios de administrador y no hay ningún problema entonces voy a escoger que si me instale en automático los paquetes necesarios para compilar mi documento que ni siquiera me pregunte que en automático diga que si los va a descargar ahorita vamos a ver cómo evitar ese paso de que nos esté preguntando que esté descargando los paquetes que sería el equivalente haber descargado el paquete de Tech Live Tech Live Full entonces damos siguiente aquí nos da una descripción de lo que vamos a instalar y le damos comenzar y comienza toda la instalación aquí nos vamos a esperar un momento ya que pues va a descargar todo lo necesario para poder ejecutar código LaTeX bien ya que terminó de descargar toda la base para MiG Tech damos en siguiente y aquí nos pedirá si queremos comprobar de una vez si hay actualizaciones damos en siguiente y aquí nos dará una explicación de cómo funciona todo el programa de donativos para MiG Tech etc. en este momento pues yo le doy que no y cerramos ya habrá terminado nuestra instalación de MiG Tech ahora si yo busco MiG Tech aquí está me voy aquí a la bandeja de herramientas de Windows y aquí está la que se está ejecutando esta es la que ya me está comprobando actualizaciones vale aquí me dice me dio una alerta de las actualizaciones que tiene MiG Tech y le voy a dar que las actualice de una vez ya ha terminado la actualización y necesita reiniciarse se va a cerrar el programa ya no me aparece en la bandeja y entonces buscamos MiG Tech Console este que está aquí y lo ejecutamos este no es como tal el compilador este nos permite gestionar todo nuestro sistema de Latex o todo nuestro sistema Tech que vamos a estar utilizando ahora esta es la consola de administración como yo lo tengo instalado para todos los usuarios necesito cambiarme al modo administrador en el caso de que lo hayan instalado para solamente su usuario se podrán quedar en este modo que ya está aquí por defecto vean que aquí yo no puedo hacer ningún cambio de ventana no poderme actualizaciones no poderme ni a paquetes que es la opción que me interesa de momento porque lo tengo instalado para todos los usuarios entonces necesito pasarme al modo administrador el modo administrador abre y cierra el programa y ahora sí ya me permite configurar MiG Tech aquí está la parte de paquetes que es la que nos va a interesar está la parte de actualizaciones yo me voy a la parte de paquetes que es la que me interesa y aquí están todos los paquetes que tiene MiG Tech a su disposición yo lo que les recomiendo es que primero pongan todos aquellos que están ya instalados yo seleccione filtrarlos por la fecha en que fueron instalados porque si no tienen fecha de instalación entonces en automático pues aquí va a aparecer en blanco me voy al último paquete que fue instalado que es este que está aquí lo selecciono me voy hasta abajo de la lista apretando la tecla shift y dándole clic al último paquete de la lista se van a seleccionar todos los elementos que no están instalados aquí están todos ya los tenemos instalados y ahora lo que vamos a seleccionar una vez que ya los tenemos seleccionados vamos a escoger la opción de instalar este botón de más que tenemos aquí le damos que si queremos instalar todos los paquetes y va a comenzar a descargar uno por uno vale en este caso uno de los paquetes pues está marcando un error a veces llega a pasar esto vuelvo a hacer este procedimiento porque si es un paquete específico el que nos está marcando error no está encontrando el paquete en la base de datos de MIGTEG selecciono todo y busco el paquete URW para no deseleccionar todo aprieto la tecla control y selecciono el paquete URW y lo elimino vale dándole clic sobre él vean que ya se deseleccionó entonces dejo apretada la tecla control y doy clic en el paquete URW que me marcó en este caso error y continúo la instalación otra forma de ver cuál nos puede servir de instalación o no es seleccionando el tamaño vale y buscar todos aquellos que tengan 0 bits bueno en este caso 0 bytes porque quiere decir que no bajo información de esos paquetes entonces los selecciono utilizando la tecla control y dándoles clic los quito de la selección y ahora sí continúo en instalar para evitarme este tipo de problemas entonces le doy que sí y comienza a descargar los paquetes de los que sí tiene información entonces este puede ser un proceso largo porque aproximadamente son 2 gigas de descarga una vez que ya tenemos descargado todo va a empezar aquí a marcar 100% esperamos a que terminen las últimas revisiones aquí tenemos una lista de todo lo que se se ha estado instalando todas las tareas que se ha realizado vale en total pues podemos ver que fueron más de 5000 paquetes la cantidad de archivos ya ni se diga y al final bueno yo recordaba que eran 2 gigas en el caso de windows pero resultaron 4 gigas en total de descarga entonces esperamos un poco a que termine de descargar los últimos paquetes y listo ya una vez que acaba nos da la opción de cerrar entonces ya tendremos instalada la mayoría de librerías que ocupa o de la mayoría de paquetes que ocupamos en la tech estos que están aquí bueno fueron paquetes que no se pudo encontrar información en internet de ellos por eso marcaban 0 bytes por eso los quitamos de la lista de instalación ahora ya que tenemos todo esto instalado ya tenemos listo todo para trabajar directamente con la tech ya podríamos compilar en la terminal solo habría que hacer una última configuración listo pero vamos a encargarnos mejor de ahora instalar text maker por último una vez que ya tenemos instalado el compilador de tech o el compilador de la tech necesitamos un programa que nos permite editar el código de la tech o es recomendable tener un programa específico para la tech para la edición de código como les dije podemos utilizar el propio blog de notas y va a ser bastante útil pero carece de muchas herramientas que tienen este tipo de editores específicos para la tech uno de los que yo más recomiendo y de hecho es el que más recomiendo es text maker text maker es este que tengo aquí viene configurado completamente para diferentes tipos de compilador y en automático detecta nuestra instalación del compilador que tengamos instalado si estamos en windows va a detectar que tenemos mictech y lo va a utilizar si estamos en linux va a utilizar text live se encarga de hacer la configuración en automático prácticamente lo que vamos a tener que hacer es iniciar el programa de mictech y ya podremos editar luego nuestros documentos no tenemos que preocuparnos por nada más en ocasiones tendremos que hacer unas configuraciones adicionales pero es porque la instalación que utilizamos la instalación que se hizo del compilador es diferente a la habitual entonces si la configuración fue normal si la instalación fue normal pues entonces text maker se encargará de la configuración directa ahora porque aquí en la imagen se ve diferente a como yo lo tengo porque text maker se puede personalizar tanto el código de colores que utilizamos para el editor y una de las cosas es que podemos utilizar el lector de pdf propio del sistema operativo para ver el resultado de salida no tenemos que verlo directamente en el programa como si pasaba por ejemplo aquí en overleaf en overleaf tenemos que ver el programa digo también lo podemos ocultar ahí nos ah perdonen es este de acá es este de acá lo podemos ocultar y lo podemos podemos ver bueno la ventana de salida entonces podemos estar viendo constantemente nuestro resultado a la derecha entonces text maker es el editor de preferencia que deberíamos que utilizo no que deberíamos de utilizar que yo utilizo hay muchos otros esta tech estudio ese es otro podemos utilizar por ejemplo visual studio code tiene una extensión para entender latex para configurar visual studio para latex tiene extensiones sublime tech también tiene una extensión para latex hay bastantes había uno que se llamaba para mac que se llamaba b b b latex eran tres b's y luego la palabra latex existen varios pero mi recomendación es utilizar text maker es a mi parecer el más sencillo y por ejemplo tech studio está basado en text maker entonces de esta con estas herramientas vamos a poder escribir nuestro código latex y después compilarlo y generar archivos pdf